Dice que no quiere nada Ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le diga lo que tiene que hacer Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada